Cada quien ha ido llegando a su tiempo por su lado y en las mismas condiciones a su tiempo partirá partiremos poco a poco despejando este lugar cada quien por cuenta propia o empujados al azar si existimos en el tiempo y el espacio es como un lar yo no sé por qué no hacemos del espacio un buen lugar si es el tiempo el que transcurre y la vida nos consume yo no sé por qué tratamos de esquivar nuestra verdad lo que pienso es ilusorio lo que intuyo no lo sé pero sé que ahora estamos y mañana mire usted porque vivo hago poco y no dejo de pensar pero muerto y en un foso se me va a dificultar lo que pienso es ilusorio lo que intuyo no lo sé pero sé que ahora estamos y mañana mire usted que no encuentro soluciones ni procesos de entender solo sé que es mi existencia el motivo de mi hacer lo que pienso es el motivo de mi hacer lo que pienso es ilusorio lo que intuyo no lo sé pero sé que ahora estamos y mañana mire usted que no encuentro soluciones ni procesos de entender porque vivo hago poco y no dejo de pensar es mi existencia el motivo de mi hacer lo que pienso es mi existencia el motivo de mi hacer Gracias por ver el video.